Buenos días, veo que nos hemos reunido todos a la mesa. Qué sorpresa tan agradable. Pero no, eh, te equivocas, porque de hecho tenemos diferentes gustos. A mí me gusta probar cosas nuevas, y a ti qué raro, pero te gustan las cosas de segunda mano, las que uno vota cuando ya no funcionan. Yo creo que no... No sé por qué dices esas cosas, Aymar. Pero en fin, no se trate de discutir, sino de celebrar que por fin vas a regresar a los estudios. Me imagino que en esa escuela vas a conocer nuevos amigos. Aquí hay muchachos muy guapos que de seguro van a querer conocerte. Pero a mí solamente me interesa estudiar. Y de hecho, tengo que ir a leer algunos libros de la biblioteca, así que con su permiso. ¿Me acompaña, Capitán? Sí, claro. Con permiso. Sí, perdón. Pídale a Lucio que los lleve, debe estar en los establos. Gracias. Perdón, yo también me retiro. Disculpa. Con permiso. ¿Cómo es posible que su hijo no sea hombre de palabra, don Eliseo? No le importa dejarme en ridículo. Y eso no es de hombres. Voy a hablar con Nicolás. ¿Aquilino? Sí, patrona. Mi madrina y yo vamos a salir a la ciudad. Prepara una camioneta y arréglate un poco porque vas a acompañarnos. ¿Yo? Pero pues si yo no puedo, yo tengo que andar al pendiente de los trabajadores. ¿Y que no puedes encárgarle a otro que se quede en tu lugar un momento? No, pues de poder sí, pero pues no sé si deba. A lo mejor le causas un disgusto al patrón. No te olvides que me debes un favor. No, pues eso sí. Oye, ¿y se puede saber para qué me necesita? Vamos a ver a David Bravo. Yo sé dónde encontrarlo. Quiero que le cuentes lo que está pasando con los trabajadores. Que algunos inconformes con el nuevo patrón, pues se fueron de la hacienda. Mientras que otros piensan rebelarse en contra de Nicolás. Y armarán una revolta muy violenta. Caray, pero pues así de grave no están las cosas, señorita. Ya lo sé, Aquilino, pero para David así va a ser. Y esto va a quedar entre los otros nada más, ¿de acuerdo? Pues lo que usted diga. Nomás déme un minuto y la llevo a ver al joven David. Perfecto. Sí, cámbiate esa camisa que estaba porquísima. ¿Hablaron con mi papá? Le dijeron que quiero ir al paraíso. Será mejor que le expliques, Karina. ¿Qué pasa? Bueno, es que yo no sabría darte detalles, David. Por eso le pedí a Aquilino que nos acompañara. Cuéntale, Aquilino. Dile a David cómo están las cosas en el paraíso para que se dé cuenta de que no es el mejor momento de ir para allá. Pero eso que me dicen es muy grave. ¿Mi papá está al tanto de la revuelta que piensan hacer los trabajadores? Sí, sabe que mañana por la noche habrá problemas. Pero seguramente terminará controlando la situación. Pero bueno, pero no entiendo. ¿Por qué hay tanto descontento entre ellos? Por culpa de Nicolás. ¿Nicolás? Sí, los empleados vieron la discusión que tuviste con él y se pusieron de tu parte. ¿Cierto o no, Aquilino? Ahí, joven David, eso es muy cierto. Ellos se han dado cuenta de lo inflado que está tu hermano. Yo sé que no soy quien para decirte estas cosas. El más indicado sería Leonardo, pero no tiene carácter para enfrentar esto. Comprenderás que con todos esos problemas no es una buena idea que vayas al paraíso. Ni tu padre ni Nicolás van a ver con buenos ojos tu llegada. Pensarán que vas a apoyar la revuelta de los trabajadores. Tienes que esperar, David. Por ahora no puedes ir a la hacienda. Prométemelo. ¿Cómo viste a David, Maura? ¿Crees que lo convencimos para que no venga? Eso espero. No creo que sea tan tonto como para venir. Él sabe que si lo hace parecería que él apoyó el levantamiento de los trabajadores y don Eliseo nunca lo perdonaría. Nunca. Gracias.